La cosa que uno tiene que oir es esta cosa... Ah, me dice la sensación que está detrás de la pecholía. ¿Y te esperaste que andas con esa niña? ¿Qué fue? ¿Tienes hambre? Pero tú viniste con tu propia voluntad, ¿saliste con él o obligado? ¡Ey! La brujería ese, este hueco de crimen. ¡Oh, ché, va a pasar morenito, señorita! ¡Seguín, ganas de su soporte! Yo lo conozco al brujo de dueño. ¡No salen callados! ¡Me enseño! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tiene casamiento! ¡Y ole! ¡Siento el ki! ¡Cuando siente el ki! ¡Encima de ti! ¡Cuando siente el ki! ¡Encima de ti! ¡Encima de ti! ¡Cuando siente el ki! ¡Viene! ¡Pase cuatro! ¡Soy Goku! ¡Cuando siente el ki! ¡Encima de ti! ¡Cuando siente el ki! ¡Encima de ti! Así es que me voy a transformar con ustedes. ¡Cuando me tome aquella cosa! ¡Me voy a poner transformado en Goku fase cuatro! ¡Cojo yo! ¿Y es Kiki? ¡No es Kiki! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Igualito en él, si la de Chucky! ¡Qué! ¡No es Kiki! 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 Eso es igual que el fracatón. Primero se paga y después se guaya. ¿Tú sabes dónde pagas? ¿Tú nos encontraste a nosotros? Claro que sí. ¿A dónde? ¿A dónde él nos llevó? Al cabaret de él. Porque es que lo que sucede, eso depende de cuánto ustedes quieran cobrar. Óyete. Cuatro mil pesos. Cada una. ¿Cuánto? Cada una. Pero con cuatro mil pesos compro yo seis vacas. ¿Cuál hago con las seis vacas? Es que no tengo porque es que se han robado la leche. Bueno, pero si no hay cuarto, no hay gusto. Así es que no vamos. Espérate, espérate manita. ¿Qué vaina es? No. Es que no... No ves que me tomes una vaina y tengo las orejas calientes porque cuando siente el fin. Encima de ti, cuando siente el fin. Encima de ti es caliente que estoy. Bueno, pues... ¿Cómo es que vinimos? Bueno, vamos a la cubita. Vamos a la cubita. No es español como dice Estefani, la de las Romanas. Bueno, yo no... Esté enganchando españoles. Lo que es comida y bebida no servían y eso tampoco así que paga. para que la lengua y el cuento de los de colon y la vela no lo hace no no me vengas a broma con colón que colón que vino en un barco de que después no me dice pero están repitiendo que no me vengas a hablar de colón ya yo no voy a hablar más de eso que he gritado el colombino aquí en 149 como era un hombre tan visionero sabía que aquí nunca iba a haber luz y vino en un barco de vela capullo 4.000 pesasos para usted saca la lengua ya que te capullo mira 4.000 pesasos para usted y tú capullo coño déjamelo en 2.000 no, 4 no, 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 no. no, 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 no Pállate, que perfumes buenos vienen frascos chiquitos. Pero se acaba de una vez. Bueno, pero dura mucho. Ay, qué bueno que se fue ella, una menos. Vámonos los tres juntos. No, no, yo primero. Espera, espera, espera. No, no, yo primero. No, no, yo primero. No, no, yo primero. Espera, 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 espera. Que no, que yo primero, que no. ¡Qué no, que yo primero, que no! ¡Aquí! Yo voy a partir. Yo voy a partir a mí. Yo voy a partir a mí. Yo voy a partir. Vamos a ir a la escuela. ¿Quién va a bajar la situación? Se han robado la leche, tío. Qué maldita vaina. España. Se fue y me dejan solo. Qué vaina, qué malo está bueno en este canal, ¿eh? Mira, matándose por mí. España, yo te hacía un hombre más inteligente, España. Yo te vengo siguiendo de cuando estabas con chiquiada. España, esas vagamundas son de por aquí. Siempre cuando pelan a los tipos que cogen los cuartos, que van a subir, alman ese chorro, es un montaje de ellas. Países con los cuartos, ahí se te fueron con los cuartos. Se han robado la leche, tío. Se te fueron con los cuartos. No, se fueron chingados, porque cuando la desaparté, la escogí hasta los que no eran de ellas. Se fueron con los cuartos. Ya tengo cinturones.